Tres policías que estuvieron al servicio en Buenaventura fueron capturados por las autoridades en las últimas horas porque supuestamente le exigían una cantidad considerable de dinero a una persona vinculada con la actividad minera en Zaragoza para así permitirle que explotaran este recurso. Eso y más en la siguiente síntesis. Tres uniformados de la policía de Buenaventura fueron capturados en las últimas horas por el delito de concusión ya que estarían relacionados con el cobro de dinero a cambio de permisos por la minería en Zaragoza. Dentro de los detenidos hay un subintendente, un cabo y un patrullero, los cuales habrían exigido aparentemente dinero para que un minero pudiera extraer el recurso con su retroexcavadora. Las detenciones se desarrollaron en la ciudad de Bogotá, pero luego del operativo fueron presentados ante un tribunal de esa ciudad donde se realizó el proceso judicial respectivo. Luego de la detención las autoridades investigan si existen otros uniformados de la policía involucrados en estos hechos de corrupción ya que como se recordará en días anteriores se dio a conocer una investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación a tres oficiales por su supuesta participación en una situación similar. Dos sujetos que aún no han sido identificados hurtaron 40 millones de pesos al Hotel Steven los cuales se encontraban hospedados en el lugar pero sin registro por lo que las directivas del establecimiento dieron a conocer que no saben nada de lo que pudo pasar ese día al interior del hotel, donde según las versiones amordazaron al personal para llevarse el dinero. Luego del hecho las autoridades dieron inicio a los operativos de búsqueda e investigación para poder determinar quiénes son los responsables.